Música 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 Hola que son mis amigos de Nintendo Youtube Estamos de vuelta en Minecraft, estamos en Skyworld Estamos en el mapa de... Cambrul O como se diga Estamos en este mapa Y no se vamos a ver que pedule Y además me fijé que Este Han agregado la actualización Esta de este de Osea como ahorita ya es Navidad es 24 pues han Este han parchado los cofres Como este Este los parcharon como Este como regalos de navidad Y Esta bastante raro pero Esta Esta chingon Ok que tal La quís Aaaaah 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 No, no, no ¿Y desde dónde se venía? Dios mío, yo tenía poca vida, no manches. Bueno, así son las personas, como siempre, pero bueno. Ya no sé qué estoy diciendo. ¿Ustedes ignoren eso? Solo vamos a seguir. ¿Ok? 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 Estos huevos los dejo. Y también las bolitas. Porque tal vez me... Tal vez no. Ni de pedo voy a tener un arco, así que entonces pues así lo dejo. Pero bueno. Este, pues... Me los llevo. Bueno, me voy a llevar otro par. Ahí está. No llego. ¡Jua! Ahí. ¡Casi yo! ¡Ay, Dios mío! Que me siento como el pueblo. Por esto. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tengo lag! ¡Se me pe... ¡Es que... ¡Ah! Es que amigos, tenía lag! Tenía lag, la neta. Dios mío. ¿Por qué? Pero bueno, este... No importa. Bueno... No... Bueno, no tenía lag, sino que... Me pegaba un tirón y pues... Me pegaba un tirón y pues... Ya se me desorientaba, pero bueno. No importa. ¡Ay! Vamos a seguir. Me pica la nariz, pero bueno. A ver. ¡Ah! 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 Si han oído ese sonido, acuérdense que es mi iPad, pero bueno. A ver. ¡Oh! Me pica el oído, porque todo me pica! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío. Ok. Ahora sí. A ver. Ok. Este toca discos, pues... Lo pongo aquí. El disco... No. Bueno, tal vez. A ver. ¡Ah! Tengo... Más toca discos. Bueno, este... ¿Cómo se llaman estos? Creo que es de sonido. Pues... Ah. Hago un... Puente musical. A ver. El puente musical. Bueno, a ver. Estos... Estos... Estos pongo aquí. Y el disco, pues... Eh... Lo guardo. Sí. La guardo. Eh... A ver. ¿Me da para... Este... Encontrarlo o no? Ahí está. Ahora sí. Ok. 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 Entendete. ¡Oy! ¿Qué tal, loquis? ¡Jua! ¡Jua! A ver. Sí que... Bueno, no... No guardían el esqueleto, pero... Se creía, pero... Pues... No ha sido así. ¡Uy! Casi me caigo. Ok, 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 ok... O 24. Si ustedes no sabían y... Bueno, algunos lo sabrán, pero... Este... El 24 es mi número... Número... Literalmente favorito. ¡Ja! 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 ¿Qué tal, loquen? Este... El 24 es un uniforme. Está ap tú... Tét toucharlo... Te bloque... doing do to... Det... Tú... 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 ¿Verdad que? Ah, tal vez ya vio mi trampa Pero pues Ya tapado, no sé ¿Qué tal, loca? Ahora sí, ahora sí ¡Sí! Uy, la enderpearl ¿Qué tal? Este enderpearl que casi es de Se salva de la persona Que lo mete ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Ya se me están cansando los brazos, pero bueno Amigos, este O sea O sea, este mapa No me gusta Ya se los dije Pero pues Se los repito Porque sí No me gusta este mapa Para nada Este Este mapa Entra en mi top Ya se los había dicho No sé, no me acuerdo Pero bueno Sí, sí Los he dicho Pues no sé Bueno, se los digo Una vez más Quiero que entre O sea, este mapa Entra en mi top De los mapas Que quiero que Quinten De este servidor De Skyworks Ok A ver Ok Ok Protección No Nah Ok No veo todos los poques Eso es mi Sillo Ok Ok Uy Ok Me gasté muchos Este bloques Este De De vidrio Pero Estos casi no sirven Así que X A ver 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 Que tal Loca Ok 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 Nos ved Uh Muchas cosas Buenonas A ver Tenía algo más No sé Bueno Tenía unas botas Que eso sí Está padre Me voy a gastar Me voy a gastar Los bloques Y a todo Lo dejo Ok Perdón si me silencié Por un momento Pero pues Yo sé Alguien va Te puedo matar Te puedo matar Si No 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 Se salvó Pero tengo velocidad Te puedo tirar Si 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 Te tiré Lo de tirar GG GG Para mí Ok Amigos Se aproveche Muy buena Este Si Se aproveche Muy bien Este La La poción De velocidad Así que Pues Perfect for you Espero que no usaba Esta frase Pero bueno Espero que les haya gustado Que se gana Si son nuevos Dejes Si les gusta Los videos Así que nada Nos vemos Good day